Una de cada 10 mujeres en Ecuador ha sido víctima de abuso sexual en su infancia. Yo soy una de esas niñas. Los varones también son víctimas, pero no se conocen las cifras. Yo soy uno de ellos. Es muy probable que conozcas a un niño que ha sido o está siendo víctima de abuso sexual. O sea, informarte puede ayudarte a aceptar que esto le puede suceder a tu hijo, a tu hija, a un niño que conozcas o que quieres. Tú puedes evitarlo. El 65% de los casos de abuso sexual en el Ecuador fueron cometidos por familiares y personas conocidas. Eso me pasó a mí. A una de cada tres víctimas nunca le creyeron. A mí no me creyeron. Ahora que lo ves, créeles. Ahora que lo ves, protégelos. Ahora que lo ves, denuncia. Ahora que lo ves, di no más.